Habilitamos 21 nuevas conexiones de electrificación rural en los parajes La Nueva Unión, El Neandú, Juramento, Zaparinki y El Milagro, haciendo un total de 84 usuarios ya alcanzados en la zona, con el fin de garantizar la universalización del servicio cambiando la vida de más chaqueñas y más chaqueños. Chaco crece con obras que conectan. Chaco, gobierno de todos.